No me critiquen Aquí cada quien tiene una realidad En mi barrio hay mucha humildad Lo que se dice es verdad No todo es Juanito Alimaña ni Pedro Navaja Aquí también se le echan ganas Ya tú sabes Nanto Pacheco Siento un dolor en el corazón Siento pena por mi barrio Por su triste situación Las costumbres de ayer ya se perdieron Porque respetar señores no supieron Si es el folclor Ya lo están matando Poco a poco lo sepultan Los que no tienen razón Y ha de renacer Su gentilición De la grandeza de un pueblo Que toma conciencia en sí mismo No hay que olvidar Que en mis barrios siempre Lo han discriminado Y no piensan en su gente Y la verdad Es que vivimos Aquí en mi barrio Todos unidos en comunidad En mi barrio Hay sinceridad Yo se lo unido Hay que sorprender a vivir la vida Con humildad No me critiquen más Aquí se vive feliz Hay una realidad Que más te puedo decir Hoy en mi barrio En mi barrio Hay sinceridad Allí se aprende a vivir la vida Con humildad Se aprende a bailar de todo Se aprende a gozar la rumba Este barrio Si es sabroso Hoy hay miras que retumba Charangas Charangas De al rengón En mi barrio Hay sinceridad Allí se aprende a vivir la vida Con humildad Allí se aprende a vivir la vida Con humildad Agarrame a tumbadora Y vamos a descargar Mi barrio En mi barrio Hay sinceridad Allí se aprende a vivir la vida Con humildad Empezaré en guanchorrillos En barrio En barrio Obrero Hay en Cali Entre el Pito Y en la Perla Solo barrio Del Caribe En mi barrio En mi barrio Hay sinceridad Allí se aprende a vivir la vida Con humildad Con humildad Barrio Y estar Pero está todo Todo lo que digo Pues siempre estará contigo Y antes que hagan conmuyo Néstor Pacheco Néstor Pacheco Néstor Pacheco Néstor Pacheco